saludos mi raza pescadora por aquí ya venimos de regreso del torneo que tuvimos estuvo buenísimo porque me traje casi el segundo lugar por aquí viene cristian cristian omar el otro primero el amigo pescando y disfrutando así por si quiere decir algo y sigan su muy bueno que les podemos decir estuvo muy bueno el torneo que pasamos un día sabroso a pesar de que estuvo un poquito frío pero igual la pasamos bueno hubieron muy buenas capturas no se pierdan los vídeos para que vean grandes unos muy buenos buena buena comida bueno todo estuvo excelente gracias a dios muy 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 bueno estamos compartidos con amigos amigo cristian quieres decir algo más bueno amigos si quieren tener torneos como así que va a ver en este vídeo recomiendo que comenten y ponen un otro torneo de pesca a ver si queremos el agua de dulce o de sal o en la playa a ver amigos de pesca de orilla exacto y no se olviden mi raza suscribirse si no están suscribiendo al canal ok como les digo vayan y visiten su canal de aquí del amigo pescando disfrutando que tiene igual buenos vídeos mi raza echarnos la mano ahí ok y ahí seguimos en el próximo vídeo mi raza todo el vídeo mi raza echarnos la mano ahí vamos a ver si está ahí vamos a ver si está ahí ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ah? 37 ¿Cuántos lo ha agarrado ahorita? ¿Dos? Yo ya había agarrado uno Ya llevo 37 ya Jesús Soy así la Jesús ya Otro más Ni perra que me agarra por ahí Jajaja